Por allí, por ahí a ver la gente Cuando no había salida Y ningún salvadidas Cuando todo eran lágrimas Lo pareciste tú Cuando dié el primer paso Y desiste los miedos Y aunque me he estado Y sentí que podía equivocarme Lo pareciste tú Viniste tú Y en línea recta A abrazar los fantasmas Y hacerte un mundo mejor Somos tan iguales Más pena tendré contigo Sabes que no Sabes que no Somos tan iguales Estemos en el mismo sitio Del corazón Del corazón Siempre aportamiento No me llames en el mismo sitio Amor No me llames en el mismo sitio Amor He dejado emociones algunas Sentas más De hacer que no No me llames en el mismo sitio 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 A ver, a ver, a ver Sabes que no hay un fuerte arriba Somos tan iguales Somos en el mismo sitio Del corazón Del corazón Somos tan iguales Somos en el mismo sitio Somos tan iguales ¡Ale! ¡Mole, qué bonito! Pues lo habéis aprendido, ¿eh? ¿Me has visto?